Yo creo que es bueno aclarar lo que ayer le hizo el presidente, con su buena voluntad. Primero que no se sancionó la ley de moratoria, eso hay que aclararlo. Ayer lo que se dio fue una prórroga para el pago hacia los bancos, no fue que se sancionó la ley. La ley fue vetada en esos puntos. Sin embargo, fue una buena decisión, porque le da tranquilidad a miles de panameños de no pagar por siete meses las hipotecas, préstamos, etc. Yo creo que es justo también felicitar a los bancos por poner su grano de arena en esto. En otro tema, ya han hablado varios colegas sobre la cuestión de los bonos solidarios, etc. Yo creo que fue una irresponsabilidad, y lo comenté, y creo que de todas las bancas han hablado aquí sobre ese tema, haber dicho en una conferencia de prensa que fueran a las juntas comunales. Yo creo que el gobierno es el primero que está llamando en todas las conferencias de prensa de que las personas se queden en casa y decirle a las personas que vayan a las juntas comunales cuando vamos a ver la realidad. Nosotros estamos en Panamá y estamos funcionando, pero a nivel nacional hay muchísimas juntas que ya no están funcionando porque no tienen dinero para pagar a sus empleados. Entonces, ¿a qué juntas comunales lo van a ir? Si están muchísimas cerradas. Yo creo que hay muchísimos métodos de que las personas pueden llamar. Yo estaba hablando del 140. Cuando el número 140 muchos llaman y los mandan en ese número, los mandan a llamar a las juntas comunales, pero nadie ha llamado a las juntas comunales y explicarnos cuáles son los datos que hay que conseguir. Nosotros estamos haciendo, nosotros estamos hablando nombres, cédulas, pero ¿qué pasa con los extranjeros también? Nadie ha dicho cómo se les va a dar a ellos estas soluciones. Y están llamando y ayer, yo no quiero saber si la Junta Comunal de Bellavista hay cientos de llamadas, hay cientos de personas yendo a la Junta. No quiero saber en otras áreas donde muchos de ustedes son los representantes qué está pasando. Entonces, creo que primero había que comunicarse con las juntas comunales, comunicarse con los consejos provinciales o municipales y explicarnos cuál era el método que iban a hacer. Hoy ya estamos a una semana de que cumplirse un mes de la última entrega de bonos en el circuito 8-7 y todavía no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Si van a seguir los bonos, no van a seguir los bonos, porque el método de la cédula, sí, nosotros estábamos pidiendo que eso se implementara. Sabemos que no es fácil. Sin embargo, la cantidad de personas, por ejemplo, cuando anunciaron los doscientos y pico mil personas, personas en la semillanza conferencia de prensa no estaban de distinto capital. Entonces, ¿cómo se va a entregar ese bono solidario la próxima semana? Nos van a llamar un día antes nuevamente para repartir bonos. Cuando sabemos que cada semana, cada quincena, hay más panameños que no están cobrando. Y yo quiero nuevamente decir que ojalá nos llamen, ojalá hoy, para explicar cómo va a ser desde la próxima semana y pedir que Bellavista fue solidario la primera vez con el circuito. Sin embargo, hoy tenemos cientos de panameños que están quedando su salario y nosotros vamos a decir que si nos van a entregar los mismos dos mil bonos, nosotros no vamos a participar de esa entrega y que el gobierno se encargue. Nos vamos a exigir más bonos para las personas porque ya Bellavista también está necesitada, Bellavista se está quedando sin empleo y necesita también para decir que ya hago este llamado al gobierno de que por favor nos llame. Nosotros hemos estado llamando a la persona encargada y no nos responde el teléfono, pero queremos saber qué va a pasar la otra semana con esos bonos solidarios, si se van a seguir repartiendo o no se van a seguir repartiendo. Muchas gracias.